¿Cómo hacer 15 kills super fácil y rápido? En este nuevo video te lo vengo a enseñar Así que aquí está la opción de derrotar a 15 enemigos Y aquí lo tenemos Y te voy a enseñar lo que son todos los premios y recompensas Que te vas a poder llevar el día de hoy Pues grábalo, grábalo La motocicleta de impulso gélido Te lo llevas el día de hoy totalmente gratis Derrotas a 10 enemigos ¿Qué, qué, qué, qué? Me dan estas cosas, esto no importa Luego tenemos derrotar a 5 enemigos Para llevarte lo que son las tarjetas de token de tarjeta 3 Y también por derrotar a un enemigo Te llevas otras 5 Bueno, nos vamos por acá al área de inicio Luego a continuación nos vamos por acá A crea tu mapa Aquí en esta opción Luego te vas por acá a ingresar un código De crea tu mapa Y vas a ir a colocar el código de crea tu mapa Que te muestro a continuación Efectivamente mi gente Se van a ir a Google Y van a ir a pegar lo que es esta dirección Que yo les voy a dejar en el primer comentario fijado Ojito que ya lo tengo Yo pues acortado esta dirección de internet Como estarán observando en esta página Ustedes van a poder obtener lo que son dos tipos de códigos Tenemos el código de mapa Este que está en color verdecito Y pues tenemos el código de mapa Que está acá en color amarillo El que vamos a utilizar por acá En esta ocasión Es el de los pases dorados Vamos a copiar por acá este código Que está Luego nos vamos por acá al inicio Luego nos vamos por acá Mis amigos Le doy a pegar Muchísimos estarán preguntando Tío Soma Pero por qué nos mandas a tu página Los estoy mandando por acá a esta página Ya que si ustedes lo hacen Pues directamente copiando Del primer comentario fijado A muchos no les permite O sea si ustedes se meten por acá A la página de Google Pues ustedes van a encontrar esto rápidamente Van a poder copiarlo y todo Le damos por acá Copiamos desde el gato o numeral o almohadilla Hasta el 59 Lo van a pegar Ojito que no tenga ni un solo espacio Ya que si tiene un espacio Les va a tirar código de mapa inválido Así miren cracks Si ustedes le dejan el espacio Dice código de mapa no válido Por lo cual ustedes tienen que No tienen que dejar ni un solo espacio Y recuerden llevarse este numeral Si lo copian manualmente Llévenselo en mayúscula Le dan a aceptar Le dan por acá la lupa Le dan por acá a crear sala Y van a darle por acá a crear Vean por acá mis cracks Y van a invitar ustedes A uno de sus amigos Aquí está Voy a agregar por acá a este amigo Ok ok Lo agregamos en estos momentos Lo agregamos por acá en el otro teléfono Y nosotros vamos a darle por acá Al botón de iniciar Esto lo estoy haciendo Para que ambos puedan realizar Lo que es este proceso Y llevarse lo que son las recompensas O sea tanto tú como tu amigo Que es lo que vas a hacer por acá en esta área Vas a comprar un arma La que sea Ok cracks Esperemos por acá Son solamente 8 segundos Los que tenemos que esperar Cabe resaltar que en la parte superior derecha Tenemos un botoncito El cual se los voy a pasar a mostrar A continuación Ese botoncito Dicho botoncito Les va a ayudar a ustedes Para poder cambiar Lo que es La ropa Le dan por acá En la parte superior derecha Y ahí están Los Pases Dorados El Sakura Vean cracks Vean Pero cabe resaltar Volver a mostrárselo Ya que es algo totalmente épico También te vas a poder Comunicar con tu amigo O enemigo En este caso Vamos a poder mandarle audios Y pues obviamente Él nos va a poder Escuchar Por ejemplo Ok Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Bueno Desde el otro teléfono Se debería estar escuchando Así es de que Dime en la caja de comentarios Si tú has utilizado este mapa Así o no Ok Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ahí lo están escuchando Ahí lo están escuchando ustedes En el otro teléfono No sé si se escuchó bien Se escuchó bajo o alto Ahí pueden observar ustedes También podemos cambiar Lo que es nuestra ropa Ahí tenemos la ropa Los piratas Que sería ya con el otro enemigo Vean por acá Mis cracks Tenemos el de destructor Tenemos el de hip hop Toda esta ropa La tenemos por acá Para que la podamos equipar Bueno ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Entonces Vamos a comprar un arma Nos vamos por acá A la tiendecita Cabe Comentarles también Mis amigos Es que este mapa Tiene 500 municiones Por lo cual No van a tener que estar Recargando el arma Cada rato Ok Vamos a bajarle un poquito De volumen Bajémosle un poquito De volumen Y vamos a dispararle A nuestro amigo Ok Recuerden que no es necesario Que hagan cabeceros Solamente mantenga Presionada el arma Ok Vean, vean, vean Cracks Vean, vean Ya llevo 67, 70 Y cuando ya haga Ese proceso Usted se va a ir por acá El otro, su amigo Y le va a empezar A disparar también De la misma manera Esto se hace con el fin De que ambos tengan Las misiones O sea, no solamente Una persona se lleva Lo que son todas las misiones Y también tú vas a tener La opción de poder Llevarte Lo que son Las eliminaciones Recuerden mis amigos Guarden este mapa Y guarden este video Descárguenlo Para la próxima vez Que le toque hacer Lo de las 15 eliminaciones Ya que esto Pues es muy frecuente Acá en Free Fire Por lo que yo estoy observando 90 Ok 96 97 98 99 100 Y ya realizamos En estos momentos El Buya Por lo cual Ahorita lo acabamos De completar Y vamos a ir a ver En tiempo real Si realmente me da Lo que son las 15 kills O no Le damos por acá Lobby Ok, ok Que cargue esto Muy rápidamente Le damos a la X Le damos a ok Le damos nuevamente A la X Démosle rápidamente Por acá la X Y vamos a platicar Acerca del Buu Del canje estelar Ya que vean Mi gente Garena Free Fire Todavía creo que no ha mejorado esto Como estarán observando Por acá Todavía tenemos Lo que son los zapatos La parte inferior La parte superior Pero todavía no tenemos Lo que es la skin De la chaqueta El brillo gélido Ya hemos completado Dicha misión En estos momentos Derrota a 15 enemigos Y ya nos podemos Llevar los 5 tokens Luego nos llevamos Estos 5 Otra vez Nos llevamos este relleno Pues característico de Garena Y nos llevamos La motocicleta Totalmente gratis La cual podemos Equipar en estos momentos Si le damos al botón De ver más En la parte inferior izquierda Podemos ir a ver Vean mi gente Podemos ir a ver Lo que son los puntos Que nos ha estado dando Garena Por completar Por obtener Lo que son todos estos premios Gratis Vean por acá Bueno esto todavía no Bueno si todavía no ha llegado El evento Pero vean mis amigos Ya tengo lo que son En total 105 puntos de marca Como veo eso En la parte superior derecha Tenemos puntos de marca En el regalito Y ahí nos dice Que es lo que podemos obtener A mi falta ya muy poco Para llegar a 200 Para llevarme la caja de botín También tenemos por acá El ticket de la look royal Tenemos los que son Los zapatos de Oxford también Bueno veamos por acá La caja de botín Para que ustedes puedan observar Como se puede visualizar Aparte de eso Ahorita vamos a platicar Acerca de la sudadera De la vida nocturna Ya que muchísimos Muchísima Muchísima gente Me está preguntando Tío Soma Como la obtengo Ya que la otra vez Pues cuando vino gratis No la pudieron obtener Y ahí está Miren amigos Tenemos lo que son 105 puntos De hecho esta camiseta Te da 20 puntos Vamos a ir a ver Entonces en estos momentos Ok Vamos a ir a ver Por acá rápidamente Ok rápidamente Por acá en la lista De deseados Esta sería la caja De botín Que ustedes se pueden llevar Si ustedes tienen otro artículo Se van a poder llevar esto El día de hoy Esta caja de botín Se la estarían llevando El día de hoy Solamente por estar Completando Esta misión De la motocicleta Mis amigos Para los que todavía No han visto Este evento de recarga Pues está muy bueno Ya que te llevas Cualquiera de estas dos skins Pues solamente Pues está recargado 500 diamantes Te lleva lo que son 17 cajitas Para probar Alguna suerte Por ahí Bueno Como llega la sudadera Te lo muestro A continuación Pues como pueden ver Ustedes amigos Acá en esta región En la región de Brasil Está llegando la sudadera Vida nocturna La cual pues obviamente Si ustedes Completan Bueno Tienen que llegar A maestro Si en duelo de escuadras Para poder obtenerla Mis amigos Algo totalmente ilógico Pero bueno Es lo que están pidiendo Por acá Luego tenemos por acá Lo que son los zapatos De prosperidad Y efectivamente Mis amigos Son estos zapatos Que están observando Son solamente para chico Y también tenemos Este cabello Que se llama Despreocupado Bueno Ni siquiera se peina Así es cierto Está despreocupado Pero bueno Mis amigos Estos son los premios Y recompensas Que vas a poder reclamar Esperemos que Garena No coloque la chaqueta También por llegar a heroico Si no imagínate Solo muy pocos Lo podrán obtener Si te gustó el video Deja tu hermoso like Nos vemos Hasta la próxima Adiosito Bye Se cuida Adios